Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Junto a mi compañero Diego Chacana, clarinetista, y yo, Marcela Pizarro, violinista de la Orquesta Sinfonica Antofagasta, le tenemos un regalo. Juntos vamos a interpretar el tema de la película Nace una estrella, llamado Chalo. Así que esperamos que lo disfruten mucho. Chalo. 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 Chalo.